Este lunes la Asociación Nacional de Fiscales expresó sus reparos a la idea del gobierno de establecer de manera obligatoria la presencia de fiscales en las unidades policiales del país. Esto con el objetivo de recibir las denuncias y así agilizar el proceso persecutor. Vamos a profundizar en el tema y para eso el contacto es con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué les parece que no es una buena idea la presencia de fiscales en las distintas comisarías o centros policiales del país? A ver, lo primero es que nosotros creemos que acá no hay un análisis detrás de esta idea que probablemente nadie se ha sentado a razonar qué es lo que se está proponiendo. Es decir, hoy día hay aproximadamente entre 800 y 900 unidades policiales de carabineros que reciben denuncias 24 horas al día, 7 días a la semana. Y resulta que el total de fiscales de este país es 640. O sea, la simple matemática nos da cuenta de que eso es absolutamente impracticable como idea esto de tener fiscales en las distintas unidades policiales recibiendo denuncias. Es decir, si calculamos los tiempos nos damos cuenta que necesitamos alrededor de 3 a 4 fiscales por unidad policial y estoy siendo bastante restrictivo. Y por el total de unidades policiales del país estamos hablando de cerca de 4.000 fiscales solo para dedicarlos a esta labor. Y resulta que hoy día somos 650 y vendría un proyecto de ley donde agregarían algo así como 100, 120 fiscales más. Es decir, desde ya aquí hay un tema que no se está pensando bien. Hay también temas legales. Es decir, hoy día quien manda en una comisaría es el comisario, quien manda en una tenencia es el teniente. Entonces, introducir ahí una persona que ejerce su rol desde la fiscalía, que tiene una serie de labores que ejecuta desde la fiscalía a dar instrucciones en una comisaría, lo único que hace es producir una duplicidad de funciones, una duplicidad de mando que yo creo que nadie le ha preguntado a Carabineros qué opina de esto. Y ojo que entiendo que ni siquiera estamos tocando el tema de qué opinaría la policía de investigación respecto de esta materia. De manera tal que yo creo que acá es una idea que puede que tenga alguno, pero que como mínimo no está bien pensada. Pero en el procedimiento mismo, el contar con fiscales en los centros policiales agilizaría el procedimiento ante la denuncia de un delito? A ver, el rol de un fiscal es ordenar diligencias. Y eso se hace día a día en todo Chile, fundamentalmente vía contacto telefónico. Tener aproximadamente, no sé, 3.000, 4.000 fiscales dedicados a hacer algo que hoy día se está haciendo, nos parece un despropósito. Por otro lado, no solo considerando el costo financiero, sino que incluso los problemas burocráticos, ¿qué traería? A ver, todos somos partidarios de agilizar los procedimientos. Los fiscales tenemos evidentemente un compromiso con la investigación, con que ésta sea rápida, con que apoye a las víctimas y con que se busquen soluciones. Pero creo que una medida como esta, más allá de que puede ganar algún titular y ser efectista, la verdad es que, primero, es impracticable. Y, en segundo lugar, lo que tendríamos son muchos recursos, muchísimos recursos, es decir, cinco veces más fiscales de los que hay hoy día en Chile, dedicados a hacer algo que ya se hace, por lo menos por vía telefónica. ¿Cuántos fiscales extras se necesitaría, de acuerdo a su punto de vista, para materializar esta idea del Ejecutivo, si es que se materializara, por supuesto? A ver, saquemos las cuentas. Las unidades policiales reciben denuncias 24 horas al día, 7 días a la semana. Ah, y no hemos tenido acceso a la cifra exacta, pero son aproximadamente entre 800 y 900 unidades policiales. Con la limitación horaria que estamos hablando, y que ningún trabajador de este país puede trabajar más de 45 horas a la semana, nos da la cuenta, sin considerar vacaciones ni nada de eso, que necesitamos cuatro fiscales por unidad policial. Si multiplicamos, por lo tanto, 800, que es un mínimo, por cuatro, llegamos a 3.600 fiscales, que es seis veces la cantidad de fiscales que existe hoy día en Chile, y eso que ni siquiera estoy contando las unidades policiales de investigaciones. De manera que es una cifra que no ha estado jamás en los cálculos de nadie, digamos, y que es absolutamente inalcanzable. Desde que se realiza una denuncia de determinado delito hasta que empieza la labor de fiscal, ¿cuánto tiempo transcurre y cuánto tiempo se podría ganar o cuántas diligencias podría avanzar el fiscal si es que este estuviera en el lugar donde se realiza la denuncia? A ver, hoy día existen protocolos clarísimos que tiene la policía respecto de la toma de contacto con el fiscal. Cuando se recibe una denuncia con detenidos, con detenciones flagrantes, el contacto es prácticamente inmediato. La ley establece un máximo de 12 horas, pero en la práctica el contacto se establece a los pocos minutos de que se genera el procedimiento y el fiscal, alguno de los cientos de fiscales que están de turno todos los días en este país, da las instrucciones de inmediato, ya sea que se encuentre en su domicilio, ya sea que se encuentre en la fiscalía, ya sea que sea en las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a la hora que sea. Cuando no hay detenidos, la verdad es que existen protocolos claros, tanto en carabineros como en la policía de investigaciones, de que en todos aquellos casos que tengan mayor gravedad, igualmente debe tomarse contacto con el fiscal. Y eso ocurre periódicamente, como sabe cualquiera que ha tomado un procedimiento en este país, de manera tal que ahí, en los casos graves, igualmente se dan las instrucciones de forma inmediata. Hay un porcentaje de causas donde no hay detenidos, no hay hechos de extrema gravedad y tampoco hay indicios que puedan llevar de inmediato a determinar quién es el imputado, donde lo que se hace es recibir un parte. Y ahí hay un par de días en que se genera, entre que se recibe la denuncia y que se adoptan las instrucciones por parte de la fiscalía, sin perjuicio de que la policía cuenta hoy día con una serie de facultades autónomas que puede ejecutar desde el minuto mismo en que recibe la denuncia, relativas a efectuar las primeras diligencias. Desde su punto de vista, ¿hay algún punto a favor? Si es que los fiscales pudieran estar en los puntos de carabineros ante alguna denuncia. ¿Hay algún beneficio? Yo no veo, la verdad, ningún beneficio. Siempre podemos mejorar los procesos, siempre podemos mejorar los protocolos y siempre puede haber casos particulares donde podamos decir que algo pudo haberse hecho mejor. Pero mirando el sistema en su globalidad, yo creo que aquí no hay ningún beneficio, hay un costo altísimo que ni siquiera se ha calculado. Yo creo que esta es una idea que, la verdad, por impracticable no va a pasar más allá de la anécdota. ¿Qué se debería hacer para mejorar y agilizar los procesos? A ver, efectivamente se necesitan más fiscales, se necesitan más funcionarios. Entendemos que mañana se va a firmar un proyecto de ley de plan de fortalecimiento que trae parte importante de esto. Se necesita mayor capacitación tanto para carabineros como para la policía de investigaciones. Todo esto se puede mejorar. Hay una serie de áreas en que se puede trabajar fundamentalmente en la capacitación, en los recursos de que se disponga para adoptar las primeras diligencias. Pero lo que no se requiere, digamos, es esta cosa efectista de tener un fiscal en la unidad policial. Eso no otarga ninguna ventaja. Bien, pues gracias por compartir su parecer y esta conversación con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Igualmente, que tengan ustedes buena tarde. Gracias.